¿Sabías qué? En Rusia vive un oso pardo llamado Archie, pero lo que más llama la atención es su peculiar compañera. Verónica Dichka es una joven rusa que se dedica a la pesca. Todo comenzó cuando el zoológico que lo tenía se declaró en quiebra. Verónica se enteró de esto y adoptó al oso, que aún era un cachorro y desde entonces se han vuelto inseparables. Verónica Dichka comentó a la prensa local lo siguiente. Archie me ve como un miembro de su familia, compartimos la comida, duerme en mis brazos y cuando tiene miedo se esconde detrás de mí. Lo rescatamos del zoológico pero no podemos liberarlo en la naturaleza ya que ha vivido en cautividad toda su vida. Archie pasa todos los días con nosotros y está locamente enamorado del agua. Cuéntame en los comentarios si ya lo sabías, compártelo con tus amigos y suscríbete.